Ahora sí, carajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ¿lo tienes ahí mismo? No, está bien lejos Sale, detrás Ya está jalando Ya, lo van a poner Agarra ahí, voy recogiendo para que no se enrede aquí Se quedó buenísima porque salió nadando el hijo de puta No, pero ese no es el, ese es el otro, no, ese es el mío, ese es el mío, ese es el de él Ay, broder, que buena pelea Me filmaste con la GoPro? No, ya está, no pago en ningún lado Pero está entretenido Está más chiquito con la GoPro Mira, ese es el último, ese es el último que viene Ve, está grande ese Tírale su matada para que no empiece a... Yo digo que es la última vuelta y no vamos Ya, ya, ya No sé, tú tienes un compromiso hoy Ya, 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 ya Ya, ya, ya